Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks, después del polémico encuentro en Toluca, las chivas quieren retomar el camino de la victoria esta noche En su visita al estadio caliente para enfrentar al equipo de Tijuana El equipo de Tijuana también quiere volver al camino de la victoria el cual no consigue desde la jornada número 9 Cuando vencieron al Cruz Azul Pero bueno amigos en este video voy a darle los horarios y los canales donde ustedes podrán ver este partido Amigos muchas personas me preguntan que si este partido entre los xolos del Tijuana y las chivas va por televisión abierta Cracks este partido únicamente va por la señal de Fox Premium Esto quiere decir amigos que no va por televisión abierta ni siquiera por la señal de Fox Sports o Fox Sports 2 Amigos como recordaremos las chivas vienen de enfrentar al equipo de Toluca la jornada pasada Empatando 0 a 0 El equipo de Tijuana por su parte también viene de empatar 0 a 0 ante el Atlético de San Luis En la tabla general encontramos a las chivas en la octava posición con 16 puntos Mientras que los xolos del Tijuana se encuentran en la onceava posición con 15 unidades Y bueno amigos el partido entre Tijuana y las chivas lo podrás ver única y exclusivamente por la señal de Fox Sports O por la señal de Fox Sports Premium y dará inicio a las 9 pm O bien por Youtube o por Facebook Amigos no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Tijuana se enfrenta a las chivas Amigos dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes apoyan y si creen que el equipo de chivas vencerá al Tijuana También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o país es que apoyas al equipo de las chivas Amigos si no se quieren perder de este gran partido suscríbase a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Adiós